¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayuda. ¡Elo! ¡Suscríbete! ¡1-2-2-2-3-4-2-5-1-2-1-2-2-3-4-2-1-2 9-9-3-5-0 1 1 1 1 1 2 4 5 5 6 8 8 8 7 8 9 ¡Sacúdate! ¡Sacúdate! ¡Sacúdate con fuerza! ¡Sacúdate con fuerza! ¡Sacúdate con fuerza! ¡Sacúdate con fuerza! ¡Sacúdate! 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 ¡Gracias! Jesús Andrés Sácalas Cero Cero arriba, arriba Cero arriba, arriba ¡Garrosa!